Hermanos populares, este próximo 9 de agosto, el Néstor Isarizalvá va a estar votando por la número 12 como representante por acumulación, Yaramaris Torres. Una mujer trabajadora, fajona, humilde, pero sobre todo popular de corazón, que siempre ha estado dispuesta a ayudar a las causas de nuestro partido. El día 9 de agosto, vota por Yaramaris Torres.